Hola a todos y bienvenidos a Valle de Edith Podcast, tu podcast llamada sobre inversiones. Estamos una vez más y hoy os traemos un programa bastante interesante. Martí se ha pasado un buen tiempo investigando sobre un sector y os lo vamos a presentar en el programa de hoy. Así que bienvenidos y bienvenido Martí. Pues muchas gracias Albert y bienvenidos todos los oyentes. Y sí, así es, vamos a hablar sobre un sector además que es de aquellos divertidos. O sea, tanto si te gusta la inversión como no, este vídeo te va a interesar para conocer las empresas que operan este tipo de negocios. Y es que vamos a hablar, ahora que se acerca del invierno, pues de pistas de esquí y de parques temáticos. También hay parques acuáticos, pero con el frío que ahora está empezando a saludar, pues obviamente no apetece mucho. Y bueno, pues antes de empezar el programa, a ver si te parece, hacemos dos noticias. En primer lugar, la primera es que presentamos una nueva tesis en análisis de inversión. Es de dos bancos que están a precios muy, muy, muy interesantes. Los bancos, como sabéis, es un negocio que a mí me suele gustar. Y además que suelo tener una opinión un poco diferente a la mayoría de los inversores sobre ellos. Mira, de hecho, Albert, ¿qué te parecería si algún día habláramos sobre un pequeño capítulo sobre cómo me gustan los bancos? ¿Qué es lo que me fijo? O alguna cosa así. Sin que sea un curso ni nada currado, pero nada. Sí, yo creo que puede ser bastante interesante. Es un sector que no hemos tocado demasiado de forma pública. Entonces, es cierto que en análisis de inversión hay análisis de varios bancos publicados. Yo me acuerdo que Bank of America, también Sberbank, si no recuerdo mal, hiciste también un análisis. Algo de un banco de gran y glorioso país de Georgia. Entonces, pues hay cositas interesantes. Sí, sí, y han ido bastante bien. Sí. O sea, menos Sberbank, que ahora no se puede comprar ni vender, si no eres un ciudadano aquí occidental. Pero bueno, eso ya no se puede controlar. Incluso Gazprom, que parecía, bueno, que está muy bien, ¿no? Ojalá ser dueño de Gazprom, pero desde otra punta del mundo. Entonces, son sectores que públicamente no hemos tocado mucho, pero que sí es cierto que tú llevas mucho tiempo con el sector bancario y que has hecho buenos análisis de este sector. Así que yo creo que sí que lo podríamos tocar. Dejarlo en los comentarios de YouTube y de donde escuchéis el podcast, si os interesaría un capítulo hablando de bancos. Y así también lo tenemos en consideración. Albert, algo que comentas sobre Sberbank, que ahora me está viniendo en la cabeza, que si no recuerdo mal, de hecho, ya estaba comentando, bueno, sí, sí, eso del riesgo país. Y comentaba así, medio broma, medio en serio. Y yo, bueno, que no creo que haya ninguna invasión ni ninguna guerra. Y ahí está. Venga, venga, para casa a aprender del error y a ver si no vuelve a ocurrir. Pues vale, ya lo dejo ahí. Si os interesan los bancos, que de nuevo, es un sector muy interesante y un gran desconocido, que yo creo que a la gente le tiene miedo, pero son miedos normalmente infundados. Vale, muy bien que sí, que es algo, es lo típico de las financieras, en que todo va bien y de un día para el otro, pues todo te explota en la cara. Pero, oye, que al final son un tipo de activos que mueven la economía y yo creo que son muy interesantes, ya si no queréis comprar o no, de saber analizar y ver qué es lo que está pasando ahí. Bueno, exceptuando esto, también recordad que en portfolioinversion.com podéis gestionar vuestro portfolio de manera totalmente gratuita. Y además, Albert y yo os escribimos una newsletter todas las semanas. Y me gustaría hacer un último anuncio, y es que ya prácticamente es el día 25 de noviembre. Si no habéis comprado las entradas para el evento de Gutiérrez Capital en Madrid, pues yo os lo recomiendo, yo voy a estar ahí. Los ponentes me parece que son top y va a estar genial. No me pagan por decir eso, lo digo porque realmente lo creo. Y oye, que yo creo que va a estar muy, muy, muy bien. Y ahí os espero a todos. Y dicho eso, vamos con la primera empresa que hemos comentado, Albert, de lo que hablaríamos, ¿no? Parques temáticos y pistas de esquí y todas esas cosas. Sí, sur, pistas de esquí, cosas así chulas para pasar el invierno. O no solamente el invierno, eso también. Los parques acuáticos, si os interesa. O sea, si sois padres de familia, pues oye, ya tenéis un sector nuevo que mirar. Y cuando vayáis con vuestra familia a PortAventura, a lo mejor ya no pensáis en si vas a subir al Furious Wacus o al Ferrari Land, sino en, oye, ¿cuánto dinero debe estar ganando esto? Porque la verdad es que es un tipo de activos que son muy interesantes, porque suelen ser activos irreplicables con grandes barreras de entrada. Sobre todo en las pistas de esquí, pues obviamente las montañas son las que son. Y la población más o menos cercana es la que es. Con lo cual, la localización termina siendo extremadamente importante para todo este tipo de empresas. Y un fondo que me gusta mucho, bueno, un fondo más que un fondo, un gestor que se llama Rombaron, que seguramente lo conozcáis, que por cierto, hace algunas cosas que el tío tiene cojones. De hecho, creo que en uno de sus fondos, porque tiene varios, tiene como más del 40% de su cartera en Tesla. O sea, que fue muy criticado por ello, pero joder, no le ha ido nada mal, porque empezó a cargar eso antes de que se hiciera el por 10 o el por no sé cuántos. Con lo cual, es un tío muy interesante, es un tío muy bueno. Y tiene una filosofía que me gusta mucho, que es comprar y sentarse, básicamente. Y darle mucha importancia a las personas que están gestionando los negocios. Y una visión a muy largo plazo. ¿Y cómo va a largo plazo? Pues actualmente estamos ya terminando el año 2023. Rombaron con Pro Valley Resorts en 1997, si no recuerdo mal, fue el mismo año que hizo la Aipo. Y desde entonces, ahí ya está. Y la ha tenido en sus fondos durante todo este tiempo. ¿Y qué es Valley Resorts? Básicamente, es una empresa que opera 41 resorts de esquís en Norteamérica. También tiene una parte en Australia, en Europa y en Japón, actualmente. Pero principalmente el negocio está en Norteamérica. Y es interesante que ver que aproximadamente tiene una cuota de mercado, en cuanto al número de resorts, del 5%. Pero, si lo miramos en cuanto a los visitors, con los datos de 2022, vemos que aproximadamente tiene una cuota de mercado del 20%. Eso es ver, ¿qué nos puede decir? Obviamente, que tiene activos buenos de la hostia. Porque, a pesar de tener una cuota de mercado más o menos pequeña de todas las instalaciones, pues tiene una cuota de mercado importante de los visitors. Y es un mercado bastante fragmentado. Hay otro competidor que es privado, no me acuerdo el nombre. Ah, no, me sale. Pero, bueno, y ese es el único peer, así un poco grande, que está cotizando. ¿Y por qué eso es interesante? Pues, por varias razones. En primer lugar, por todos los activos irreplicables, ya que, como parece obvio, desarrollar los nuevos sitios es difícil encontrar la localización. Después, muchas veces ya puedes tener una montaña que digas, joder, es perfecta. Tienes que construir toda la infraestructura necesaria para llevarla, pedir los permisos, que no es fácil. Y, sobre todo, es mucho, 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 mucho capex para saber si algún día tienes algún beneficio económico. Porque hay veces que te nieva, hay veces que no. A saber lo que tienes que invertir en marketing para que la gente se vea atraída para ir allá. Y, además, no solamente las pistas, sino también poder tener hoteles para que los clientes vayan a las pistas de aquí y luego terminen hospedándose en los hoteles. Es decir, son activos irreplicables. Y, para que nos hagamos una idea de lo difícil que es entrar y penetrar en el sector, no ha habido ningún tipo de activo relevante. Es decir, más allá de que yo hago una pendiente, le he hecho nieve y salto. Pero no ha habido ningún tipo de pista de esquí que sea de manera decente, por así decirlo, en más de 40 años. Lo cual es un gran símbolo de lo difícil que es crear ese tipo de activos. Y, aparte de eso, también comentábamos que es muy interesante que Valley Resort sea el único peer cotizado. ¿Por qué? Pues porque como hay cierto margen de mejora hasta llegar a un punto en que ya no puedes hacer mucho más. Y, a partir de ahí, es todo. O lo distribuyes vía dividendos o recompras o te dedicas a consolidar el sector. Y Valley Resort, pues, lo ha estado haciendo ambas. De hecho, primero tenía su parte de expansión. Y ahora también, si bien sigue adquiriendo, se centra un poco más ya en devolver dinero al accionista. Lo cual me parece que es extremadamente interesante. Aparte, obviamente, todos los beneficios de escala que conlleva, pues, por ejemplo, en temas de administrativo, de gestionar la nieve y esas cosas, pues, los costes, entre comillas, hay una parte fija relativamente importante. Aparte, que es algo muy interesante, en que es, bueno, eso lo vamos a contar ahora, que es lo que pasa si eres un player familiar, tú tienes tu familia, en que tu familia tiene una pista de esquí. Pero, ¿qué es lo que pasa si durante dos o tres años no nieva? Pues, obviamente, que te vas a la bancarrota y estás muy triste y vas a llorar. Pero, si tienes 41 resorts, pues, no pasa nada porque en algún sitio no va a nevar, pero es muy improbable que no nieve ni en Colorado, ni en Canadá, ni en las montañas de California, ni en Toronto. Eso es extremadamente raro. Y así, un poco, se compensan las pérdidas de una con las ganancias de otras. Y, además, muchos resorts han estado cerrando desde 1960, que son, básicamente, más de la mitad. El 59% de todos los que había, pues, han cerrado. Hostia, significativo. Es mucho, es mucho. Y hay dos argumentos ahí. El primero es debido a la poca nieve que hay, que sí, que es cierto. Pero, después, hay el otro que, Albert, ¿a ti te gusta esquiar? Pues, solo he ido una vez en mi vida. Fui el año pasado. Y, ahora, como estoy viviendo a lo de las pistas de esquí, pues, este año me va a llegar el forfet, el abono, para aprender bien. Eso de decir que la nieve estos últimos años, las pistas bajas, es una auténtica mierda. Entonces, yo creo que se va a seguir reduciendo el número de resorts. Pero eso es bastante bueno para los que tienen ubicaciones premium, más altas, más al norte, porque la gente, al final, por ejemplo, aquí en el Pirineo, las estaciones típicas, ¿no?, aquí de Cataluña, Masella, Molina, pues, la nieve ha sido una mierda. En cambio, te vas a Gran Valira, que está en Andorra, y está mucho más alto, y, claro, pues, ahí la calidad es mejor. Al final, mucha gente que sepa esquiar o quiere esquiar, o mejor toma la decisión, oye, pues, al final me voy a esta, aunque sea más cara, y estas que son de más bajo tier, más que nada más bajo tier, porque la nieve que cae ahora es peor a esas cotas. Pues, se van. No sé a qué altura estarán, pero ya os digo que la de Andorra, pues, tiene más calidad, o al menos en los últimos años. Justo. O sea, básicamente, creo recordar que leí que los que estaban por debajo o alrededor de los 1.200 metros por ahí de altura, estos lo están pasando mal. Y, obviamente, las que están a 3.000, pues, siguen nevando ahí por un tubo. Y, además, que también esas pistas que suelen estar a cotas más altas, pues, tienen como más espacio para poder desarrollar más pistas, porque no hay tanta construcción, no te encuentras pueblos así a gran altura, cosas así. Con lo cual, oye, también tienes ahí un poco más de potencial. Pero el otro factor, que lo que comentabas aquí en los Pirineos, es que miren frente a la de los que están creyendo. Me corrijo. Parece que está a la misma altura, pero, por lo menos por la experiencia del año pasado, en Andorra ha caído mejor nieve que en la Molina. Bueno, pues, en ese caso en concreto, tal vez es así, pero en Estados Unidos, obviamente, que ahí sí que tienes montañas de todo. Y la nieve, a veces, es la que es. Con lo cual, eso depende. Pero, además, imagino también, no soy meteorólogo ni nada, pero dependiendo de la temporada, y, oye, que puedes pasar unos malos muy malos, y unos años muy malos, y después son unos años muy buenos. Así que, a ver, si hay algún meteorólogo y nos lo quiere hacer saber, pues, oye, se agradece muchísimo la información. Pero, bueno, la otra cosa está en que son negocios en que parecen fáciles de operar. Tú tienes ahí las pistas de esquí, pones un poco de infraestructura, y ya. Y la gente ya lo hace todo, te dedicas a contratar un poquito de personas, y ya está, ¿no? Pues, la teoría parece muy fácil, y realmente es bastante más complicado. Porque tienes que tener ahí el personal cualificado, tienes que tener todos los activos de infraestructuras, saber dónde, cómo comprar la nieve y esas cosas. Y, muchas veces, algunos pijos forrados que les gusta mucho esquiar, pues, oye, se reúnen unos cuantos, compran una pista de esquí, y, obviamente, pues, si bien les gusta mucho el esquí, de operar negocios, ni puta idea, y terminan palmando también. Y, con lo cual, se juntan un poco las dos, que la nieve parece ser que no es de tan calidad, o que incluso no nieva. Y la otra es que el management suele ser más un management de hobby, no un management profesional, como sería el que podría tener Bile Resource. Y, obviamente, el tener esa escala, como comentábamos, pues, les permite aguantar cada vez más los malos años que están sucediendo. Y vemos dónde se centra, sobre todo, las pistas de esquí que se están cerrando. En California tenemos bastantes pistas de esquí que se cierran, en Colorado también, y después ya en el norteste de Estados Unidos y en el sureste de Canadá, pues, es donde, obviamente, también estamos viendo las mayores pistas de esquí que se están cerrando. Y lo que es interesante de Bile Resource es su capital allocation, y si le sumas un buen capital allocation a un tipo de negocios bueno, y que es difícilmente replicable, pues, es lo que termina generando valor. Porque tú puedes tener activos muy buenos, que si el management se dedica a hacer adquisiciones estúpidas y esas cosas, pues, terminas destruyendo valor. Y aquí no, tienes activos que son buenos y en base a un management que sabe cómo operarlos. ¿Por qué? Porque se dedica a invertir más de lo necesario y se dedica a comprar los activos más prime que pueden encontrar, con tal que vayan aumentando los efectos red que generan los propios, los propios skirs. ¿Por qué? Porque como más gente termina viendo, pues, más servicios puedes ofrecer que sean consiguientes. Y que no solamente sean en la temporada de esquí. Por ejemplo, si tienes muchos visitantes, pues, puedes dedicarte a construir una infraestructura mejor, con más hoteles, lo que termina por abaratar el coste de estancia, lo que termina por atraer a nuevos posibles clientes. Con lo cual, las pistas de esquí suelen tener bastantes efectos red. Y para ello, Bale Resort, pues, invierte más pasta de lo que realmente a lo mejor podría tirar. O sea, el capex de mantenimiento en una pista de esquí tampoco es tan salvaje, pero invierte bastante más de lo que debería, entre comillas, con tal de que siguen aumentando de valor. Y, de hecho, eso les termina por crear el control de toda la experiencia al usuario. Y no solamente ya les crean las pistas de esquí, sino que también crean campos de golf al lado, con restaurantes adaptados a los distintos tipos de economías de las familias, etcétera, etcétera. Y como no tiene competencia, porque es tu propiedad y construyes lo que quieras, pues, tienes un pricing power bastante y bastante interesante. Aunque, y a mí me parece que no le han estado presionando mucho. ¿Por qué? Si nos fijamos en las ventas, pues, han estado creciendo al 11% anual, más o menos. Bastante parecido a lo que ha estado creciendo el número de visitantes de esquís. Y el EBITDA, pues, solamente ha aumentado también un 11,50 euros. Teniendo en cuenta el apalancamiento operativo que tiene esto, tampoco se están pasando a nivel de subir precios ni esas cosas. Y donde eso lo notamos más es en el Logging Revenue, que aquí es ya donde cuentan las ventas de los campos de golf, por ejemplo, hoteles y otros. En donde vemos que no han estado siguiendo esa tendencia y han estado subiendo muy poquito. Las ventas han aumentado más o menos al 3,7% anual, mientras que incluso el EBITDA ha estado cayendo. Obviamente, a raíz de la pandemia, pues, que han sufrido bastante, pues, vemos que, y yo creo que sigue teniendo bastante margen de mejora. Y en total, en general, el EBITDA consolidado de la empresa, porque tienen otra parte de real estate que aquí no incluyo, pues, ha aumentado un 11%. Con el nivel de apalancamiento operativo de estas, de este tipo de negocios, pues, yo creo que se podría llegar a generar muchísimo valor que no termina de ser reflejado aún en la contabilidad. Y si nos fijamos, es una empresa que ha estado resistiendo bastante, bastante bien a las crisis debido a toda su escala y, sobre todo, en que es un negocio bastante antifrágil. Pues, como tiene una escala bastante mucho más grande que la de su competencia, cuando hay vacas flajas, pues, es donde se dedica más a adquirir nuevas empresas y a devolver el capital cuando deben. Eso lo podemos ver, por ejemplo, que en 2006 hasta 2010, que sería así el periodo que tenemos de la última crisis, pues, vemos cómo el CAPEX aumentaba precisamente en esos años de crisis, como era de 88 millones en 2006, en 2007 era prácticamente de 120, en 2008 de 150, en 2009 de 106 y en 2010 de 69 millones. Vemos cómo en los años flacos, sobre todo en 2008, fue donde aumentaron el CAPEX. Y en cuanto a la recompra, se hicieron exactamente lo mismo. En 2006 recompraron solamente 10 millones, en 2007 15 millones, en 2008 99 millones, en 2009 22 millones y en 2010 15 millones. Lo cual es bastante, bastante interesante. Aquí no he contado las adquisiciones que se hacen de otras empresas, ya que quedan bastante, bastante distorsionadas. ¿Por qué? Porque dependiendo del apalancamiento en que tú estés comprando una empresa u otra, pues, termina por reflejarse de una manera u otra en los estados financieros. Con lo cual, no creo que sea una imagen bastante fiable, por así decirlo. Y cuanto menos no implica un buen capital allocation, en mi opinión. Ya que una pista de esquí puede estar en crisis, porque no está nevando y en cambio que sean unos años magníficos para la bolsa. Con lo cual, no se termina de ver reflejado ahí si está siendo una buena adquisición o no. Pero en cambio, lo que se ve con las recompras de acciones y con el CAPEX, pues, ahí eso sí que es bastante más tangible y más palpable. Y lo mismo vemos cómo ha estado evolucionando a partir de día de la crisis. Aquí ya contamos a partir de 2015 hasta el último año. Vemos cómo el CAPEX ha seguido aumentando y cómo se suele conllevar esa misma tendencia que el CAPEX suele aumentar en los años malos. Y ya vemos cómo empezaron a introducir ya el dividendo, a excepción de en 2021, que lo cortaron a raíz de la pandemia. Y vemos también cómo las recompras de acciones, cuando la empresa suele estar a precios más atractivos es cuando recompran más. Y ahora, este año habría sido el que han recomprado más pasta. Con lo cual, termina siendo bastante interesante. Si lo miramos en cuanto a múltiplos, vemos que cuando está más baja es cuando destinan más dinero a recomprar. Y estos números hay que ajustarlos en base a la presentación de los resultados y en base al propio año fiscal. Eso hay que tenerlo en cuenta. Y esa sería la primera empresa, al ver, no sé qué te ha parecido. Pues me parece bastante interesante. Además, el buen capital allocation que se ve son puntos a favor. Y me sorprendió que durante el COVID, al final con el free cash flow que se observa, pues todavía está en positivo. Sí. Eso me sorprendió bastante. Me ha parecido algo bastante bueno que te muestra que los activos son bastante resilientes, al final, porque hubo una reducción del 50% del free cash flow. pues es bastante interesante. Si fuésemos ya negativo, pues dirías, hostia, que sería quizá lo más normal y lo que la mayoría de gente podría esperar, ¿no? Con el tema de las restricciones de los viajes y todo el compendio de medidas que se tomaron, pues bueno, son cosas muy positivas. No sé hasta qué punto es, porque lo que se suelen prohibir más ya creo que eran las aglomeraciones. Y claro, si vas a esquiar, ahí tampoco terminas de estar con él. No es como estar en una discoteca, con lo cual yo creo que tiene sentido que no se viese, entre comillas, tan impactado por la pandemia. Pero aún así... Tiendo los activos también en América, la mayoría de los activos que no hicieron las mismas flipolleces que se hicieron aquí en Europa, al menos en el mismo grado. Entonces, pues bueno, interesante. Me gusta. Además, como que yo aprendí a esquiar, si compro acciones y iré a las pistas de Bale Resort. Eso está bien. Y algo que me olvidé de comentar, perdón, que es la valoración de lo barata que llega a estar. Y es que actualmente, desde 2006, si lo miramos en 2016, si lo miramos en base al Free Cash Flow Yield, pues nunca había estado tan barata. Y si lo miramos en base al múltiplo al EBITDA, vemos como de media antes de la pandemia, porque a partir de ahí ya se distorsiona todo y claro, te quedan múltiplos muy elevados, pero simplemente porque el EBITDA se reduce. Pero antes de la pandemia, desde 2015 a 2019, pues el price EBITDA medio era de 14,2 veces. Que si le aplicamos al EBITDA actual, pues ese múltiplo obtendríamos un potencial del 30%, el 34%, lo cual, bueno, no está mal. No, la verdad que no está realmente, capitaliza unos 8.500 millones aproximadamente, y estará un Free Cash Flow Yield de casi el 6%, que la verdad que para tener este tipo de activos no está del todo mal. Y la deuda, que creo que tampoco tienen una deuda exagerada, a niveles de lo que yo creo que un negocio de ese tipo con activos irreplicables, pues podría llegar a apalancarse. Así que me parece que es bastante, bastante prudente. Yo lo que sé es que rombaron al inicio del COVID, ahí sí que vendió bastantes acciones, porque obviamente, si uno mira el gráfico, pues no lo pasó muy bien. Y era obvio, por lo que comenta Albert, ya no tan solo por las partes de las pistas de esquí, sino por los hoteles, que las ocupan si te iban a bajar seguro, los campos de golf, cosas ya ambas un poco secundarias, entre comillas. Así que, bueno, es bastante interesante leer y todo lo que dice Rombaron sobre Bale Resource. Y la próxima, la próxima empresa que os vamos a hablar es así, que se dice que son de los parques temáticos más tradicionales, y básicamente estos son dos empresas que se llaman Cedar Fair and Six Flags, en que las agrupo en una misma, porque van a fusionarse a partir del año que viene, la primera mitad, pues ya van a ser una misma empresa. Y yo creo que tiene bastante, bastante sentido esta fusión, porque lo que tiene una no tiene la otra y viceversa. Y esta ya sí que son activos que ya no terminan de gustarme tanto, porque igual que así te gusta esquiar, pues lo más probable es que te vayas prácticamente todos los inviernos a esquiar, dudo o no sé hasta qué punto hay una recurrencia en ir a parques temáticos. En el caso de Albertillo, pues lo más cerca que tenemos es PortAventura. Sí, te vas de vez en cuando a hacer la tontería, pero no te vas así todos los inviernos. Y sobre todo ahí vas y vas con familia o alguna cosa así. Es más limitado. Supongo que es más limitado. A mí mira que me gustan los parques de atracciones, y PortAventura he ido un par de veces y me lo he pasado muy bien. A mí no me gusta nada, tío. Nada. No es lo mismo que, por ejemplo, ir a esquiar. Y a esquiar es más algo deportivo, y entiendo que la gente vaya más. Además que en PortAventura ya te cuesta más dinero. Y de todas formas, yo conozco gente que le gusta mucho los parques de atracciones, y sí que van quizá dos, tres, cuatro veces al año. A mí me gustan y voy, yo qué sé, cada dos, tres años una vez. De todas formas, supongo que en parques temáticos me gustaría más lo que está enfocado en PortAventura también, a ir con los hijos. Yo me acuerdo que de pequeño íbamos muchísimo al Tibidabo, el parque de atracciones de Barcelona. Sí, es muy distinto, tío. Claro, pero siendo pequeño tienes esa recurrencia, ¿no? Entonces no sé si el PortAventura, sé que tiene espectáculos para niños, para que las atracciones, depende de cómo lo encares. Yo, mira, ya te digo, sí que me gustan, pero también esa recurrencia la veo menos, como comentas, que con las pistas de esquí, por ejemplo. Bueno, hay de todo. Yo, por ejemplo, mira, este año, en la que tuve la suerte que estuve en Canadá con Antonio, de hecho, fuimos a uno de los resorts de Bale, que es el de Weasler, que está aquí en el norte oeste de Canadá, que es espectacular. Bueno, de hecho, es de los mejores activos que tiene Bale Resort. Lo compraría por más de un billón en 2015 o 2016, si no recuerdo. Y barato me parece. O sea, tú vas ahí, es Campijos, todo aquello. Es la capital del downhill, eso que vas con la bicicleta y saltos en medio de la montaña. Y el descenso. Sí, exacto. Y es la hostia. Y, o sea, fuimos a Weasler, tú vas ahí y ves que está lleno de gente. Y después, el parque temático que había también ahí en Vancouver, pues no había tanta gente. Menos un día que hacían no sé qué, alguna feria o alguna cosa así. Pero nada, las diferencias entre un sitio y otro. Y oye, que puede ser que ese sea un activo que no funcione, pero que haya otros que estén siempre llenos. O sea, por supuestísimo. Y nada, pues aprovecho para saludar y agradecer a Antonio todo lo que hace por nosotros. Y bueno, ahora sí, vamos a hablar un poco sobre los activos que tienen y por qué la fusión puede tener sentido. Básicamente, Cerrarfar, Fer, me cuesta decir, tiene 15 parques y Six Flags tiene 27. Y en total van a tener un total de 42 activos cuando se fusionan. Pero si vemos, a pesar que Cerrarfar tiene, tiene menos activos, tiene más gente y genera más por cada parque. Y el razonamiento de la fusión, aparte de las típicas... Sinergias. Claro. No, sinergias. Vamos a reducir los costes administrativos, que tiene sentido eso, por cierto. Lo que sí que no tiene sentido es el Free Cash Flow esperado, el Free Cash Flow Margin. 820 millones de Free Cash Flow. Yo lo siento, pero no lo veo ni de broma. El Evita sí que lo estoy viendo un poco más. Me parece bastante lógico. Se aumentan ahí un poco los puntos básicos a través de las sinergias. Pero el Free Cash Flow, si tú lo miras en base al histórico, no. Un poco motivado, la expectativa. Y creo que te lo contabilizan como Evita menos CapEx. Y se saldan Working Capitals y cosillas así. Bueno, taxes, cosas. Bueno, en fin. No termino de verlo, pero aún así, oye, se va a reducir el apalancamiento. El Evita yo creo que no es exagerado tampoco. Y lo que más sentido tiene es por las acres sin desarrollar. Ya que si nos fijamos en los activos de Seder Fair, vemos que el 30% de todo el terreno que tiene, aún no hay nada construido. No tienen, no tienen más, podrían tener más activos, podrían tener más atracciones, pero no los han desarrollado. ¿Por qué? Pues porque ya lleva bastantes años con un equity negativo, con lo cual, y ahora con la subida de tipos de intereses, va a ser imposible pedir prestado para poder desarrollar ese tipo de activos, que además son intensivos en capital, que tienes que depreciar y que tienes que realizar un mantenimiento adecuado, porque si no, ahí puedes tener un auténtico desastre, con lo cual no termina de ser la mejor posición. Pero claro, Six Flags sí que tiene una buena posición de equity con el que podrían mejorar ese desarrollo de dichos activos. Y actualmente, si juntamos las dos empresas en la capitalización bursátil y en la deuda, pues estaría cotizando a un enterprise value free cash flow esperado de 10 veces y de VBIDDA de 6,8 veces. Lo cual es bastante barato. Normalmente suelen cotizar a niveles de 10, 11 veces VBIDDA. Y yo creo que los miedos a la recesión que puede que ocurra o no, pero van a ser más o menos infundados, porque estas empresas, Cerrafide en 2009, en 2008, 2007, pues estuvo generando, generando free cash flow positivo. Si no recuerdo mal, pero vamos, pondría la mano al fuego que sí. Con lo cual, creo que los miedos están un poco exagerados. Y que oye, que es una empresa, pues que podría ser bastante, bastante interesante de tener en la watchlist por si se pega el ostión algún día. Y ahora vamos a ver a dos empresas que si alguno de los oyentes quiere hacer un viajecillo por ahí, para hacer un deep dive a lo Peter Lynch y ver los activos, que me vise. Tú mira los paisajes, ¿qué te parece? Esta empresa la trajimos también análisis de inversión hace ya dos años quizá. Correcto, correcto, lo iba a mencionar más adelante. Y fue una empresa que publicó Carlos. Sí, de hecho, a mí me gustaría ir a Suiza y probarlo en primera persona, porque tiene muy buena pinta. O sea, simplemente tenéis que buscar en Google el nombre de la empresa, que prefiero. John Frauban. John Frauban. Yo prefiero pronunciarlo porque me parece algo terrible. Pero tú miras cuatro fotos y dices, vale, esta es la tesis, me da igual el múltiplo que tenga que pagar. Es espectacular. Estos tíos, básicamente, lo que poseen es la línea ferroviaria que lleva desde las ciudades hasta la montaña de John Faunjog. Ya me cuesta pronunciarlo. Y esta montaña, ¿qué es? Pues básicamente un sitio espectacular. Tiene un mirador que se llama Top of Video, que la verdad es que tiene una pintaza espectacular. y tiene muchos activos subyacentes a toda la montaña. Hay pistas de esquí, restaurantes, tiendecillas, etcétera, etcétera. Y me parece, la verdad, un sitio espectacular. Y las ventas han estado aumentando un 6% anualizado y el operating income pues ha demostrado bastante resiliencia a lo largo de todos los años. Podemos ver el margen EBIT como suele ser muy, muy estable incluso en periodos como en 2008, 2009 y 2010. Y el pricing power que tiene esta empresa es absolutamente espectacular. Y aún así, de media, pues no ha estado muy cara antes de la pandemia. Estaba contestando unas 13 veces EBIT, lo cual, oye, no, no está, no está nada mal. Y actualmente, claro, a nivel de los múltiplos sí que están más caras, pero porque deben recuperar del tráfico que se perdió. Y la gran mayor parte de todos, los ingresos pues provienen del tren, del transporte que lleva a la montañita y que se podrían hacer bastantes más ingresos exceptuando el transporte como sería el tren y la subida al top of Europe. Pero yo creo que ahí se podría mejorar bastante, que ya lo han estado haciendo de manera constante, pues creando rutas de montañismo, haciendo rutas a caballo, pues para el verano también y no solamente cobrar en invierno, etcétera, etcétera. Y la verdad es que es la típica empresa en que dices que muy fácilmente va a continuar creciendo las ventas ligeramente por encima de la inflación o siguiendo la inflación. Lo cual, oye, que no se puede decir de todas las empresas. Pero la que realmente me parece interesante es su competidor. Albert, no sé si la conocías. A ver si puedo pronunciarla. Bergwagnen Engelberg Trepse. Tils, O sea, pues ya sabéis que tengo alemán, tengo el A2. Se me nota, ¿eh? Pues, básicamente, si la primera poseía la montaña, Albert, te hago los honores de leerlo. Jungfrauban. No, no, la montaña. Ah, la montaña. Jungfraujoch. Pues esa. Pues esa tiene el monte Tils. Ese sí que me atrevo a pronunciarlo. Que es también muy parecido, curiosamente. Es a nivel de vistas muy, muy, muy bonito. Estuve viendo comparaciones. Tienen ahí, además, al contrario que Jungfrauban, o como sea, pues no es un sitio contiguo, sino que es ahí el típico pico. Y que tienes unas vistas espectaculares. Y hacen prácticamente exactamente lo mismo. Tienen la parte de transporte, que se centraría sobre todo en el teleférico que te lleva hasta allá. Y después tienen atracciones, pues contiguas, como puede ser que te vayas a remar por ahí los lagos, o tienes ahí el parque para ir con esos globos hinchables y, pues no sé, pasártelo bien. O también tienen ahí un puentecillo colgante que la verdad es que está a 500 metros del suelo, lo cual no me emociona nada. Me dan pánico las alturas, pero bueno, a quien le guste, ese tipo de atracciones, pues ese es su sitio. Y la verdad es que las vistas también son absolutamente espectaculares. Son muy chulos. Y lo de la cueva de hielo, del glaciar, tiene que estar también bastante guay ahí dentro. Eso también lo tiene la otra, creo. No estoy muy seguro, pero juraría que sí. Pero es que realmente a nivel de, tienes una montaña. O sea, las actividades que vas a poder hacer en unas y en otras, yo creo que son bastante parecidas. Aunque tiene truquillo. Lo vamos a ver a continuación. Y es que, ¿por qué una es mejor que la otra? ¿Por qué John von Georg es bastante más grande que Titlis? Pues precisamente por el nicho que tienen. Y para llegar a esa montaña solamente lo puedes hacer en tren. Desde Berna, pues son dos horas y 37 minutos, con lo cual tienes ahí un buen trecho para ir hasta ahí. Que por cierto, ir en ese tren, esas dos horas y 37 minutos, te gustaría que fueran cinco, porque seguro que las vistas son espectaculares. Y si quieres ir desde Zurich, pues tienes tres horas y 52 minutos, lo cual hoy es bastante. En cambio, yendo en tren desde Titlis a Berna, pues es una distancia más o menos parecida, de dos horas y 45 minutos. Si vas desde Zurich es un poco más rápido, de tres horas y diez minutos. Pero la diferencia es que a Titlis puedes ir en coche, con lo cual ya no tienes ahí el pago del billete de tren, lo cual termina por reducir tus ingresos. Lo que pasa es que el tiempo se acota muchísimo. Para ir en coche desde Berna a Titlis, pues vas en dos horas y seis minutos. Y si vas desde Zurich, es solamente una hora y media de conducción. Con lo cual deberían tener muchísimos más visitantes. Y si nos fijamos en lo que han tenido, vemos que en John von Georg, pues van creciendo más o menos. Y en el último report antes de la pandemia, pues más o menos estaban a los, al millón de visitantes aproximadamente. Cuando para Titlis, en el mismo periodo, pues estaba al millón doscientos mil. Lo cual tienes, vale, sí, bastantes más. Tienes doscientos mil visitantes más. Pero para tener una distancia bastante más corta, en la que además no tienes por qué pagar el billete de tren, pues me parece que deberían poder lograr bastantes, bastantes más visitantes. Y lo que sí, ya no te compro, es que si realmente no estás haciendo esto, pues, oye, sube precios. Pero no. Si tú estás haciendo tu investigación por internet, pues te fijas que es la mitad de barato ir a ver la montaña de Titlis que la de John von Georg. Porque en una tiene el pricing power del tren, que sí o sí vas ahí. Y el otro, pues, ya tiene más competencia, pues, para poder llegar. Lo cual a mí, yo creo que eso sinceramente sería algo que podrían arreglar popularizando un poco más la montaña, invirtiendo en marketing, etcétera, etcétera. Y dale, sí, es más commodity porque no tienes ese pricing power tan elevado, pero yo creo sinceramente que se podrían impulsar bastante las ventas en un futuro. Creo que hay bastante margen de mejora. Es que simplemente tienes a un enterprise value de 155 millones y el market cap creo que de 140, más o menos. Solo 155 millones. Es enorme. Bueno, yo creo que si nos reunimos todos los oyentes, podemos hacer una opa hostil y cambiamos este eje de marketing. Es que realmente, oye, a ver, que no sé si estoy equivocado, que también es la que tengo que dedicarle más horas de investigación, pero yo creo que es la típica, que primero hacemos el viaje con la excusa de querer o parla, vamos ahí, vemos los activos, nos pegamos un viaje de la hostia, que yo no lo digo en broma, bueno, yo no tengo pasta, pero molaría un cojón ir y, oye, pues que todo se puede mirar. A ver si me dedico unos días a la prostitución, pues para poder pagarme ese viaje. Bueno, pues si tienes que dedicarte tú, mejor te lo pago yo, tío, porque va a estar dos años. Iba a decir vender un riñón, pero con la de Skol que bebo no creo que nadie lo quiera. Pues a ver, si nos escucha algún millonario por aquí, pues podemos hacer un viaje y valoramos o par la empresa y hacer de, de, bueno, nos ponemos activos en la directiva y cae. Es que, tío, yo os animo, de verdad, ¿eh? O sea, intentad entrar en el Investor Relations y buscar información más o menos bien. O sea, lo tienen todo en alemán o no sé qué idioma es. Lo tienen organizado, pero, bueno, terrible. Nada, es que todo mal, todo mal. No me gusta nada. Le lavamos la cara, hacemos publicidad y la sacamos en el Nise y hacemos un por dos y ya está y nos vamos. Venga, es que es así que por dos más. O sea, ese es el típico, yo estoy seguro que eso lo haces un buen marketing y dices, joder, es que tengo una puta montaña, venga, intenta comprarme esto. Lo puedes vender por el precio que quieras. O sea, el valor realmente está en el activo más que en lo que está generando, en mi opinión. Y no creo que eso se esté haciendo bien, por así decirlo. Pero, bueno, eso está, es una que la dejo para seguir investigando más, que voy a tardar, porque lograr información es un horror, es un auténtico horror. Yo os lo recomiendo, entrad en el IR y vais a ver, pues, lo mal organizado que está. A ver, que no es como hay otras empresas que he visto que están peores, sobre todo las italianas. En que eso del IR se la péndulan bastante. Pero está también, joder, lo tiene complicado, complicado. Pero es que es eso. Yo creo que, por ejemplo, mejorando simplemente en SEO y en buscar atraer más clientes extranjeros, que cuando vayas a Suiza quieras ir sí o sí ahí, es que yo creo que podrías aumentar las ventas significativamente. Simplemente con mejorar el SEO, que es algo relativamente fácil de hacer, haces el típico artículo, que es mejor ir aquí o ahí. Y dices, no, no, tú haces tus artículos y dices, este es mucho mejor porque lo digo yo. Pues, joder, ahí ya tienes una buena pipeline de nuevos posibles clientes, en mi opinión. Pero, bueno, y lo que sí que es espectacular es la diferencia de lo que genera entre una y la otra, que ahí se nota. Si nos fijamos en el gráfico de la derecha que hizo Carlos Santiso de Icaria Capital, pues podéis ver cómo fluctúa el EBIT margin de Wangen-Dagen en comparación a la de Johann Frauwan. Y no tiene ni punto de comparación. Mientras la primera era estable incluso en tiempos de crisis, pues esto parece ya la propia montaña. Literalmente tiene la forma montaña. Y yo creo que el margen de mejora está. En primer lugar tenemos volver a las attendance que encontrábamos antes de la pandemia, que no se han recuperado del todo. Y después mejorar los márgenes. Porque los márgenes EBIT de Wangen-Dagen son del 7% en comparación a la de Johann Frauwan, que son del 17% y que además tampoco se han recuperado. Con lo cual, oye, que sigue teniendo margen de mejora. Creo que de media estaban alrededor del 30%, con lo cual lo puede subir. Y a nivel de free cash flow, encontramos que sí que han generado bastante más, pero aún así siguen generando menos que la de Johann Frauwan, que además esta empresa ha estado aumentando el CAPEX los últimos años. Y vemos mientras que una tiene un margen free cash flow del 22%, la otra tiene el 32%. Pero aún así, vemos que mientras Wangen-Dagen está cotizando un Enterprise Value Free Cash Flow de menos de 15 veces, de 14,5 veces, la de Zhang Fong Dong estaría a 19 veces. Parece una empresa china, tío. O parezco retrasado, tío. Que no lo sé. Lo siento. Es domingo y es tarde. Y esa es la tesis que yo creo que, oye, esa es la típica. Que tienes un asset único, absolutamente irreplicable. Me da la sensación, sin haberla investigado del todo, repito, que seguramente hay alguien que la conozca. Bueno, lo veo. Pero seguramente en dos semanas, tres semanas, un mes, lo que sea, pues encuentro algo que digo, mira, soy estúpido, me he estado equivocando. Puede ser. Pero así como vista inicial, me parece que las cosas se podrían hacer un poco mejor. O simplemente cambiando el puto IR, tío. Mejorando un poco la publicación de la empresa. Vamos que si no verías una mejora de múltiplos. Joder. Y eso no sería tan difícil. ¿Por qué no lo hacen? En fin. Y esa es la tesis, Albert. ¿Qué te ha parecido? Me gusta bastante. Pero sí es cierto que los puntos negativos es lo que comentas. Y esto se ve, como dices, en muchas empresas que dices, hostia, tío, con un poquito de maña, cambias un poquito el IR en la empresa, le das más exposición y seguramente podrías tener una revalorización y una apreciación de múltiplos interesante. Pero bueno, no sé, no lo hacen. Y yo creo que en muchas empresas sí que se podría hacer y sí, joder, y mejoraría muchísimo el valor del accionista. Si me sobrasen 100 millones, lo que es que solo tengo 80. Si tuviese 100, pues quizás me planteaba de pesetas la OPA. Es que el mundo no es maravilloso porque somos pobres. Porque si tuviera poco dinero, más de una. En Cineplex también la compraría y cambiaría bastantes cosas. Y ahí sí que estoy bastante seguro que mejoraría bastante el retorno del accionista. Aquí, pues es que prácticamente lo mismo. Es que es eso, lo que has dicho, es que cambiando el IR, ¿cómo vas a esa empresa que es bastante, bastante estable? Ahora que ya ha pasado la pandemia y que más o menos se van a recuperar las attendance, no sé, me parece que son múltiplos que están bastante bajos y que además podrías aumentar con el tiempo. Es mi opinión. Y veremos si da tiempo a investigar un poco más, ¿no, Albert? Pues sí. Y con esto hemos terminado el programa. Muchas gracias, Martí, por dar todas estas empresas. Creo que han sido muy interesantes. Y yo creo que a todos los oyentes, bueno, te lo agradecen directamente. Ya me encargo yo de hacerlo por todos. Y espero a vosotros que os haya gustado también. A mí la verdad que me han gustado y me ha parecido un sector muy interesante, Martí. Hay más, ¿eh? O sea, hay más empresas de... Hay otra que se centra sobre todo ya en parques acuáticos, pero tampoco la he traído. Y ese es el típico sector en que mola seguir porque dependiendo de los resultados que haga una, pues va a ser bastante probable que la otra tenga unos resultados muy parecidos. Así que es la típica que diga, bueno, un sector relativamente sencillo de seguir. Pues bueno, con esto terminamos. Muchísimas gracias por escucharnos. Recordad que podéis leer nuestros análisis en analisisdeinversión.com y de hecho, pues ya hay un análisis nuevo, como hemos comentado, de dos bancos americanos bastante interesantes. En portfolioinversión.com podéis crear vuestro portfolio y hacer el seguimiento gratuito. Además de que recibiréis la newsletter que escribimos Martí y yo cada semana. Y ya por último, si os gusta el contenido, suscribiros, dejad un me gusta y un comentario y así ayudáis que este vídeo pues llegue a más gente. Con todo esto nos despedimos. Muchas gracias y recordad, Bye the Deep. Adiós.